Vamos a iniciar nuestro programa con un video pues y es que se viralizó, todo el mundo andaba pendiente de lo que pasó. Un video de transporte público donde estaba un bus, se veía el bus que estaba incendiado pues repleto en llamas. Se viralizó en las redes sociales esta semana causando asombro entre los internautas. Este hecho se registró en el noroeste de Guayaquil y afortunadamente, por suerte, los pasajeros de la unidad pudieron bajarse a tiempo por lo que no hubo víctimas que lamentar. Imagínate ese momento. Efectivamente, pero sin embargo, en situaciones como estas, muchos de nosotros desconocemos cómo actuar, qué podemos hacer para reconocer que el vehículo está a punto de incendiarse, que es lo primero que debemos hacer también. A continuación, pues entonces, un experto nos va a dar, un experto en seguridad, nos va a dar importantes recomendaciones que pueden salvar nuestras vidas. Mucha atención. Un bus de transporte urbano de la línea 67, conocida como Pascuales 2, se incendió esta semana en la vía perimetral, a la altura de la entrada de la 8 en sentido norte-sur. Afortunadamente, ningún pasajero resultó herido, por lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo reaccionamos ante un incendio dentro de un vehículo? La evacuación es indispensable, no detenerse a tratar de sacar sus pertenencias o exigir incluso que el conductor de la unidad le devuelva el pasaje, que fue una de las cosas que se preocuparon en el incendio que hubo, tengo entendido. El tránsito, en un incendio, pues no solo el peligro es como tal el fuego, sino los gases que se empiezan a emanar. O sea, los plásticos en el momento que están combustionándose emanan gases que son tóxicos para las personas. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta como esas, no solo preocuparse por el fuego y si es posible, pues ayudar en la evacuación del bus. Desde una simple falla en el motor, hasta una inesperada falla de cortocircuito que podría generar fuego dentro del vehículo. Hay que recordar que evacuar es la primera opción, por ello es importante abrir las ventanas del vehículo. Algunas no están del todo habilitadas, otras están dañadas, tengo entendido, algunas he podido ver en transporte provincial, interprovincial. Entonces, no sé cómo están manejándose con el tema de seguridad, pero hay muchos buses que ahora cuentan con dispositivos para poder romper las ventanas en caso de emergencia. Las personas no conocen o en el momento que suben a estas unidades no tienen conocimiento de que pueden utilizar estos martillos para romper las ventanas en caso de emergencia. Un extintor que esté debidamente colocado en una unidad de transporte, no solo de transporte público, sino también en nuestros vehículos. Nosotros podemos controlar un fuego y esté en su etapa incipiente. Apagar un incendio en un vehículo puede provocar miedo, por lo que pueda pasar al haber tantos productos inflamables como la gasolina, aceites, entre otros. Utiliza las puertas o ventanas de emergencia y ubícate aproximadamente a 30 metros del bus luego del accidente y dirígete a un lugar seguro.